Sesgos cognitivos en la evaluación de la información, polarización de las actitudes. ¿En qué consiste este efecto? Supongamos que Alberto y Bruno tienen opiniones ligeramente distintas sobre un tema. Si se diera el efecto de polarización de las actitudes, al recibir una información sobre ese tema, cada uno la interpretaría como evidencia a favor de sus creencias previas. Y, por tanto, contribuiría a reforzar esas posturas, haciéndolas más distantes. Donde mejor se puede ver este efecto es en el tratamiento periodístico de noticias con tintes políticos. El primer ejemplo tiene que ver con la visita del Papa a España en 2011 y los sentimientos contrapuestos que ocasionó. Ante las protestas de algunas personas contrarias a la visita, el diario público decidió titular la noticia, Los laicos toman sol, mientras que el diario El Mundo plantea una queja al respecto relacionada con la pasividad de la policía. El diario El País, por su parte, pretende dejar claro que la policía sí que actuó frente a los actos de protesta. Mientras que el diario ABC recalca con un Bienvenido Santo Padre la actitud favorable de muchas personas ante la visita. El segundo ejemplo tiene que ver con un cambio de gobierno que se produjo durante el mandato socialista. El diario El País pone el énfasis en el objetivo de vencer la crisis, Mientras que el diario El Mundo interpreta el mismo hecho como un intento de formar un gobierno de confrontación. El diario público va en la misma línea que El País, mientras que el diario La Razón habla de un gobierno desgastado. El tercer ejemplo habla de la manifestación independentista catalana con motivo de la diada. Las manifestaciones y sus recuentos son un buen caldo de cultivo para que aflore el efecto de polarización. Mientras que el diario El País recalcaba la histórica exhibición de fuerza del independentismo catalán, el diario El Mundo decía que el juego independentista se le iba de las manos a Artur Mas. El diario catalán El Puntabi hizo un juego de palabras con vía libre y la independencia, mientras que el diario La Razón calificó de desafío independentista al ocurrido durante la diada. Como hemos podido observar, en función de qué periódico dé la noticia, su color puede ser muy diferente. Veamos ahora un ejemplo de cómo desde el mismo periódico, se puede interpretar un dato objetivo como la prima de riesgo desde muy distintas perspectivas. El 6 de septiembre de 2011, durante el gobierno socialista, La Prima de Riesgo alcanzó los 341 puntos básicos y el diario ABC abrió con una portada muy gráfica titulada, Miedo. Un año más tarde, durante el gobierno popular, La Prima de Riesgo alcanzó los 589 puntos básicos y el diario ABC prefirió cargar tintas contra los mercados. La explicación más sencilla se obtiene mediante un viejo truco en periodismo, sigue el hilo del dinero. En las elecciones vascas de 2012, estos fueron los anuncios publicitarios de cada uno de los diarios online supuestamente asociados a los partidos mayoritarios. ¡Qué curiosa coincidencia! ¿Verdad? En resumen, La realidad puede reinterpretarse en función del color del cristal con el que la miremos, sobre todo cuando tenemos opiniones previas sobre el tema en cuestión. Por ello resulta conveniente tratar de evitar este efecto. Los anglosajones suelen emplear la expresión pensar fuera de la caja, para ayudarse a evaluar una situación o información de forma más objetiva. Si te ha interesado este tema, puedes saber más visitando los siguientes recursos. ¿Mala prensa? ¿Se nos ve el plumero, de Martínez Soler? O mi mesa cogea, el blog personal de José Pérez. Muchas gracias por tu atención. ¡Gracias por ver el video! Gracias.